¡Oh, no! ¡El guardián fue liberado porque se llevaron las piedras! ¡Activaré la cerca instantánea! ¡Sí! ¡Vamos, Kiko! ¡Puedes hacerlo! ¡Buen trabajo, Kiko! ¡Espada brilla! ¡Buen trabajo, Kiko! ¡Caracoles! ¿Viste esa cola de fuego? ¡Sí! ¿Quién sabe qué daño hará? ¡Rayos! ¿Cómo se supone que voy a proteger la isla si el guardián se fue por allá y las piedras por acá? El guardián solo quiere las piedras. ¿Qué tal si Kiko, Tomás y yo distraemos al guardián mientras tú persigues a esas piedras? ¡Buena idea, Lorelai! ¡Buena suerte! ¡Y tengan cuidado! ¡Tengo que atravesar esta cosa! ¡Se están escapando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Lo siento. De verdad, Isla Encanto. ¡Increíble! ¡Capitán Calavera! Santiago, mi capitán. ¡No puedo creerlo! ¿Eres real? Hmm. Déjame ver. ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Eso se sintió bastante real. ¿No estás de acuerdo? ¡Seguro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Capitán Calavera! ¡Me alegra que estés aquí! ¡Siempre quise ser un gran pirata protector como tú! Pero dejé que Bonnie Bones, Escarlata y Enrique robaran las piedras del poder. Fallé en proteger a las piedras. No digas eso, Santi. ¡Tú no fallaste! Simplemente, no lo has logrado todavía. ¿Sabes? Hay una oración que me gusta decir. Los buenos piratas... ¡Nunca se rinden! ¡Oh! También lo dices. ¿Ves? Somos muy parecidos. Bueno, mi capitán. Hmm. ¿Vamos a salvar esas piedras? ¡Mi brújula! ¡Gracias! ¡Se fueron por allá! ¿Pero cómo los alcanzaremos? Tranquilo, tengo algo bajo la manga. O debería decir... ¡En mi cinturón! ¡Estupendo! ¡Sube a bordo, amigo! ¡Pirata Azahoy! ¿No puede ir más rápido este montón de palos? ¡Empiezo a desear haberte dejado atrás! ¡Por eso Escarlata trabaja sola! ¡Demasiado cegos! ¿Qué? ¡Díganme qué es eso! ¡A la aventura! ¡Capitana! ¡Capitana! ¡Hay dos piratas protectores persiguiéndolos! ¡Cien piratas protectores no son rivales para Escarlata y su nuevo juguete! ¡La Piedra de Agua! ¡Espada! ¡Fuerza! ¡A la aventura! ¿Qué? ¡Una menos y quedan dos! ¡Necesitamos velocidad! Bien pensado, Santi. Veamos qué puede hacer esta piedra de la Tierra. ¡Cuidado! ¡Buenos movimientos, Santiago! ¿Tú también, Capitán? Persebes. ¡Bony, Enrique, cuidado! ¡Capitana, te salvaré! ¡Eso! ¡Mi piedra de poder! ¡Mis brazos extensibles tienen un alcance increíble! ¡Capitán Calavera! ¡Se está escapando! Lo siento, Santi. Aquí es hasta donde puedo ir. Soy parte de la magia de la isla. No puedo salir de las cuevas. Debes ir solo. Pero, no puedo hacerlo solo. Pero, por supuesto que puedes, amigo. Confía en ti mismo, como la isla confía en ti, Santiago. Recuerda que ella te eligió porque eres fuerte, valiente y puro de corazón. Un pirata protector, como yo. De hecho, por lo que he visto, eres mejor que yo. Además, si necesitas ayuda, la isla siempre está ahí para ti. ¡Ahora ve tras él, mi capitán! ¡A la aventura! ¡Enrique lo hizo otra vez! ¡No tan rápido, Enrique! Isla Encanto necesita su piedra. ¡Oh! ¿Quieres la piedra del viento? ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¿Cómo voy a vencer a un tornado? ¡Oh! ¡Mangos! ¡Eso es! ¡Gracias, Isla Encanto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Me quedaré con esto! ¡No molesten, bichos! ¡Lorelai! ¡Tomás! Estoy tan cansado que escucho cosas. ¡No, no es cierto! ¡Mira! ¡A la aventura! ¡Tomen! ¡Las piedras! ¡El guardián solo quiere sus piedras! ¡Entonces, eso le daremos! ¿Quieres que nos acerquemos para entregárselas a esos dientes? ¿Me refiero a ese lagarto? ¡Confía en mí! ¡Intenta proteger la isla, como nosotros! ¡A la cuenta de tres! Diremos, por favor, ¡toma las piedras de poder! ¡Tenemos que hacerlo juntos! ¡Uno, dos, tres! ¡Por favor, toma las piedras de poder! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, chicos! Algo anda mal con mis ojos. Me pareció ver al Capitán Calavera. ¡Pero eso es imposible! ¡Tengo una historia para ustedes, amigos! ¡Otra increíble aventura pirata! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Piratas a home!